estamos en un vistazo a polga es free to play nueva temporada y free to play ahora me he comprado el juego y ahora es gratis estoy entrando desde steam y en este juego ya no está así que voy a comprobar que tengo mi cuenta que te puedo jugar y todo esto bueno bueno este sí que me mola este guapo este guapo mira lo que me ha dado ahora ya no hay coronas ahora hay monedas tengo 180 mil pase de temporada y vale la pena ser pay to win ojo al pase pues esto sería el nuevo fall guy vamos a cambiar la skin porque este es súper importante es que esta es la parte que me toca los huevos porque no veo justo salto y tengo que saltar justo esta forma pero justo está en el píxel de la otra plataforma que se ha caído me pone nervioso la gente porque están pegado a mí a veces no veo bien más o menos el timing lo que pasa es que claro si se junta estoy jodidísimo venga borja anda podéis vosotros no quedo yo solo contra un equipo de 4 que cojones me está empujando el tío uno fuera 3 contra 1 tío que cojones voy a empujar al cabrón 2 2 2 3 2 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 10 9 10 10 10 11 12 12 13 15 15 15 15 15 15 16 15 16 16 16 Tres, dos, uno... ¡Burro! ¡Vamos! ¡Toma, marro! ¿Qué pasa? ¿Qué es esto, tío? Brinca a través de aros. No, bro. Cerabai. Cerabai. Ah, que hay algunas que te hacen doble. Sí, sí, sí. No llego, tío. Qué asco. Tío, te dejé croce el... Me queda uno, tío. ¡Epic shit! ¡Toma! ¡Tío, saltando! Es que tenía que haberme clasificado antes, pero me caí. Pero bueno, he llegado ya. ¡Qué asco, tío! Espero que la paloma no... ¡Paloma! ¡Clinx, por favor! ¡En piedad de mi vida, hijo de...! ¡Paro! ¡Paro! ¡Es un paro! ¡Qué genio! ¡Así se juega! ¡Mira! ¡Así se juega! ¡No sabe jugar! ¡Melo mal, tío! ¡Uf! ¡Qué buena esa! ¡No! ¡Chaval! ¡Pero déjame el puto que era buena, cabrón! ¡Esa potita! ¡Esa potita! ¡Toma! Cuatro, dos. Hay que pillar estas bolas y lanzarlas. Somos cuatro. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Explota, tío! ¡Me han eliminado uno ya! ¡No! ¡Joder, ahora tú! ¡Ves, ya está! ¡Pero te has quedado 29! Sí, sí, se te empine y se te mueve. Lo que estás viendo delante son turbos. Sí, sí, sí. Pero solo hay que coger todos los turbos y ya está, ¿no? Bueno, todos los turbos o hacerlo antes de que se califiquen. Hay mierda. Vale, hay obstáculos. Esto es guapísimo esto. No, yo estoy pillando todos los turbos. Y yo, ¿qué te crees? ¡Dios, qué guapo está esta mierda, tío! Vale. Sigo al segundo, al tercero. Me ha chocado. Me acabo de chocar. ¡Qué bueno, tío! ¡No, me ha chocado! ¡Me cago en la puta! Me ha chocado un tío, me ha chocado un tío. He perdido mucho tiempo. ¡Vuelta completada! ¡No me jodas, tío! ¡Porja! ¿Qué pasa? No me traigo. ¿Cómo? ¿Qué hay que hacer aquí? ¡Uf! ¡Qué cojones! Me pone muy nervioso que gire tanto en la mierda esta, tío. ¡No, no, no! ¡Yo estoy muerto! ¿Cómo? ¿Cómo que estás muerto? He muerto. Ven, cuidao. No, es que, es que está girando mucho. No te puedes dejar caer. Tienes que ir hacia arriba todo el rato. Pero luego se va rompiendo. Ese es el punto. No sé por qué me ha pasado que se me atacó y mi personaje no puede... ¡Quedan dos, bro, por favor! ¡Quedan dos, tío! No, queda uno. ¡Queda uno! ¡Queda uno! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Perro! ¡Bum! ¡Woah! ¡Woah! ¡Screamburst! ¡Kupa! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Bum! 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 I know that shit! This is a... What the fuck? W... What the fuck! Esto es una... locura. Estaba muy chulo. Uy, si no se como sigo vivo Guapapuato Guau 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 He estado de ultimo, tío He estado de ultimo Me cago en su puta madre No me tires Sigo vivo, sigo vivo, chicos Uy, vamos Let's go Let's go 6-16 en el medio Estamos dentro, joder Yo digo que cojamos a alguien y lo tiremos No, Paxi dijo a coger A coger, te agarrar No, me están agarrando Bueno, yo estoy yendo lento La gente va súper rápido Bueno, el tema es que si estás en una zona aislada Alguno puede saltar a una zona segura Cabrón Hijo de la gran... El que le ha matado a... Paxi, sobre todo, que antes No, no, no Un poco a poco Más muy bien, más muy bien Cuidado ¿Qué te había dicho? ¿Qué te había dicho Salva? Que nos va a hacer el cargo ¿Qué te había dicho? Mira, 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 mira mi celebración No sé si se ve La polla Ahí estoy Y me mato ¿Y te matás? Ay, lo estoy viendo en tu stream Adiós, Toto Es que es un 5 contra 1 Yo no entiendo Este modo es un poco injusto Porque es como Llevo media hora aguantándoles Y con la cola Pensaba que... ¡Uy, lo tengo! No, agárrala, agárrala Atrás, atrás, atrás Atrás Está ahí, está ahí No 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 No